Por décadas, los territorios indígenas se llenan de casas prefabricadas, muchas veces inadecuadas para el clima local y totalmente distintas a la tradición y cosmovisión de sus habitantes. Se trata de viviendas de bienestar social que fueron diseñadas, construidas y entregadas sin consultar a sus futuros habitantes. Es por esto que especialistas y estudiantes del Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, bajo la sombrilla de un proyecto, el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, desarrolla la investigación titulada Mejoramiento del Diseño Arquitectónico Estructural y del Uso de Materiales Utilizados en la Construcción de Vivienda de Interés Social para el Territorio Indígena de Cabagra en Buenos Aires de Punta Arenas. Tiene tres objetivos fundamentales, que es determinar el estado actual de los materiales con los que se construye vivienda social en el territorio. El segundo objetivo es determinar la conmovisión indígena del espaciamiento arquitectónico de las viviendas. Y el tercero es formación, capacitación de carpinteros, maestros de obra y construcción de vivienda social. Si bien el proyecto se desarrolla con habitantes de Cabagra, en Buenos Aires pretende servir de modelo para otros territorios indígenas y como base de análisis para las instituciones encargadas de desarrollar viviendas sociales en el país. Hemos hecho un recorrido por diferentes comunidades del territorio indígena, haciendo una evaluación de habitabilidad y del estado de los materiales de la vivienda. Nos hemos encontrado viviendas tipo baldosa, vivienda tipo zócalo, vivienda de madera. En términos generales, nos hemos encontrado que están en una condición aceptable. Nos hemos encontrado viviendas con bonos de más de 20 años, con bonos de 8 años, las cuales se encuentran en un estado aceptable. Lo ideal de este proyecto, el principal resultado que deberíamos lograr es un balance entre las viviendas modernas y las viviendas antiguas. Elementos de las viviendas antiguas que favorezcan la continuidad de la cultura de la etnia bribri. Uno de los ejemplos más importantes es tal vez el fogón, la cocina, el área donde se cocina, cómo hacer que estas cocinas se ajusten para que la gente pueda seguir conservando su cultura, pero a la vez en una condición bien, como nos gustaría a todos tener una cocina que sea práctica y funcional. Como parte del trabajo de campo, se evalúan las viviendas sociales en el territorio indígena, así como platicar con las familias y conocer sus puntos de vista respecto a los tres tipos de construcción que se han encontrado. Según los especialistas, hay distintos puntos de vista, pues mientras algunos prefieren las viviendas de cemento, otros favorecen las de madera o la construcción mixta. Lo que sí es muy repetitivo es el deseo de que se mantengan elementos propios de su cultura, como que el baño no esté dentro de la casa o que tengan espacio para el fogón para cocinar. Además, con el apoyo estudiantes de las universidades públicas, se están realizando talleres con los habitantes del territorio, en los que se les pregunta cuáles serían los elementos deseables para una vivienda. La vivienda ahorita son las prefabricadas y la de zócalo muy poco y la de madera también muy, muy, muy escasas. Casi podríamos pensar que en un porcentaje, digamos, de las viviendas ahorita actualmente en el territorio de Cabagra es más de las prefabricadas. Hay más casas prefabricadas que de madera y de zócalo. El proyecto ha trascendido los objetivos iniciales ya que se avanzaba en el desarrollo de capacidades en la cadena de valor de la madera, al tiempo que el Instituto Nacional de Aprendizaje se sumó para crear e impartir un curso de formación de carpinteros en el territorio indígena. El curso sirvió para formar mano de obra en el territorio, la cual podría ser contratada en caso de que se sigan desarrollando viviendas de bienestar social de madera y también podría ofrecer sus capacidades a los habitantes de la zona. Ayer hicimos un croquet de una casa a construir, una vivienda a construir, que se supone que siempre esas cosas no se han dado dentro de la comunidad. Estuvo muy lindo porque me parece que así tiene que ser en la vivienda, que el dueño o el beneficiario de cada vivienda disponga de sus decisiones por la vivienda, que no vengan a imponerse. Y entonces estuvo muy lindo el trabajito que hicimos. Es un ratito, pero muy bonito, muy divertido, lo más importante. Sí, sí, sí. Luego, este, porque aquí en la comunidad hasta hoy, en realidad este trabajito hasta hoy se vino a hacer. A tiempos atrás no se ha hecho. Bueno, no se ha hecho nunca. Así avanza este proyecto de mejoramiento del diseño arquitectónico, estructural y del uso de materiales en la construcción de viviendas de interés social para el territorio indígena de Cabagra.